Apertura de pases, ¿quiénes irían? ¿Se conocen algunas opciones de llegadas al refinero? A ver, están hablando con muchos jugadores, seguramente van a llegar en la última línea por lo menos tres, dos laterales, uno por derecha, uno por izquierda, y al menos un marcador central. Sí, en evaluación constante el paraguayo Villalba que está por Copa Sudamericana, veremos si finalmente tiene el visto bueno de Hoyos, un central nacional también me dicen que llegaría. Y habrá que ver, yo creo que también un extremo, un volante creativo va a llegar en Oriente Petrolero, y sin duda que un 9 de área. Aún en cuanto a nombres, no me autorizaron para dar algunos, lo que sí puedo decir es que Hugo Rojas, que estuvo hace poco en el refinero, tiene grandes chances de regresar luego de que haya habido una reunión ayer entre el jugador y Palma Flor para tratar de rescindir, entonces yo creo que Hugo Rojas tiene muchas chances de volver a Oriente Petrolero. Bien, bien Santi, también se conoció el interés desde La Paz por Daniel Rojas, ¿no? El volante central que tiene el plantel refinero, pero vamos a estar pendientes. Te mando un abrazo, gracias Santi. La última, Eric, ya que estábamos hablando de Oriente Petrolero, entró a la puja por Luis Akin, pero entró tarde, les comento compañeros, porque Blooming viene negociando ya hace varios días con el defensor nacional y está a detalles de cerrar su contratación. Oriente entró esta semana, podría decirles, con mucha fuerza, van a hacer hasta lo imposible para tratar de que Akin juegue en Oriente, pero si yo me la tengo que jugar hoy por hoy, yo les digo que Akin la próxima o lo que queda del campeonato va a jugar con la camiseta de Blooming. ¿En lo económico tiene problemas Oriente, Santi? ¿Va a poder fichar? En este caso me preguntás por Luis Akin o en general? No, 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 en general, en general, si hay billete para armar, no sé, algo que pueda sacar de este momento Oriente. Sé que Oriente consultó por muchos jugadores, pero no ofreció y ni se acercó en algunos casos a lo que pretendían los jugadores, así que creo que no hay mucha billetera para afrontar este mercado de pases. Sí hay puestos puntuales, como un marcador central, un centro delantero, que son los dos puestos donde más quieren reforzarse, donde harían mayor esfuerzo, pero veremos hasta dónde les llega. El caso de Akin, como bien les decía, creo que corre muy por detrás hoy por hoy en la pelea o en esa puja que tiene con Blooming, por eso yo creo que ya se acordaron tarde en levantar el teléfono y por eso es que Akin jugaría en Blooming. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Santi. Mirá que con plata y hasta que no hay una firma, todo puede pasar. Muchas gracias, Santiago.